Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a ampliar información que veníamos manejando desde alrededor de las 12.30 del día de hoy, algo que ha sorprendido a todos los 25 años y a toda la zona, teniendo en cuenta que alrededor de las 12.30 horas se toma conocimiento en el destacamento de Valdés que había ingresado una persona de sexo masculino con una lección en la parte craneal producida por un arma de fuego. Rápidamente se comisiona personal de dicho destacamento y al entrevistarse con el ciudadano Mario Botti, de 64 años de edad, domiciliado en esta localidad, aquí en 25 de mayo, cuenta y expresa que venía a bordo de su camioneta Volkswagen Amarok y en la localidad de Bolívar sube a dos personas de sexo masculino, los cuales estaban haciendo dedo rumbo a 25 de mayo. Él detiene la camioneta, los invita a subir, durante el viaje mantienen una charla común, normal, de gente que puede ir charlando de cualquier motivo. Y en un momento determinado, estas personas, al pasar unos kilómetros de la localidad de Mosconi, uno de ellos le manifiesta que hasta ahí llegaban, extrae un arma tipo tumbera y haciéndolo descender de la camioneta, previo a dejarlo agarrar algunas pertenencias, le arrojan un disparo con el mismo arma, produciéndole una lesión leve hasta el momento en la parte de la cabeza. Dándose a la fuga a los malvivientes a bordo de la camioneta, Botti solicita ayuda y es trasladado por un vecino de la localidad de San Enrique hasta la sala de primeros auxilios de Valdés. Posteriormente es trasladado hasta el hospital Saturno Inunzué, donde rápidamente es atendido, obviamente, y puede brindar declaración. Juntamente, al mismo tiempo, comisarías limítrofes se abocan a la totalidad del personal policial a cargo de la jefatura distrital, logrando el hallazgo de la camioneta sustraída, la cual se hallaba en el camino rural que une el paraje La Unión, en el partido de Saladillo, totalmente incinirada y sin ocupantes. Se da intervención a la UFI número 2, a cargo del doctor Villalba, del Departamento Judicial de Mercedes, quien dispuso diferentes medidas judiciales, abocando diferentes divisiones policiales, los cuales se hallan trabajando en lograr el esclarecimiento del presente ilícito. Salió una información, que esto lo voy a aclarar yo, sale una información donde se dice, en Saladillo, que habrían detenido a los autores de este hecho, que hoy ha conmocionado el 25 de mayo, gracias a Dios y nadie herido de gravedad, por decirlo de alguna manera, porque hasta el momento el señor Botti se encuentra bien, se le realizaron las primeras juraciones, se le realizó una tomografía y demás. El tema es que la realidad es que el 25 de mayo, a pesar de que el lugar donde se encuentra la camioneta en la jurisdicción de Saladillo, se les informa que, como el hecho ocurrió en zona del 25 de mayo, y aparte la persona es de nuestra localidad, trabaja en el hecho la policía del 25 de mayo. Y no es real lo que se dice que habrían detenido a los autores. Sí se está trabajando con buenos indicios, pero no hay que entorpecer la causa, eso es lo que nos agregan desde la comisaría, eso es información oficial, lo que estamos dando ahora, por eso damos nombre y todos los datos, porque se está trabajando en el hecho y podría terminar esclareciéndose a la brevedad. Pero no hay que entorpecer las áreas de investigación que se están realizando. Esa es la información que podemos brindar hasta el momento, y obviamente en cualquier caso ampliaremos.